¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube Aquí está su amigo Ludocronus Ahora sí escuchar el juego de la vez pasada No se escucha absolutamente nada No sé qué hacen esos 3 vatos ahí haciendo cosas No tiene... Ah mira, olvídenlo, retiro lo dicho Son demasiado buenos, ya ganamos GG Warplay Ahora estamos regresando con League of Legends Porque el primer gameplay les gustó demasiado Entonces Prometo jugar algo Estoy jugando algo que según yo sí sé jugar De dicho al hecho hay mucho trecho Entonces ahorita traigo un garencito Estamos en Bronze 1 creo Con Muchwins Y nada más O sea Bronze 1, NA Creo que es NA porque no sé por qué está en español el juego Ahorita hay un cambio con la de los IDs Y este... Y la verdad es que no entiendo Por qué diablos Este... Está en español Pero bueno, no pasa nada Realmente me da exactamente igual Estamos... Vamos con Tron Swain Nunca se le va a acabar el mana Efectivamente su tirada va a ser Este... Justamente tirarme esas cosas Que según yo ralentizaban Ok, supongo que sí esto No hay que aguantar tantito Nos echamos para atrás Ok, no sé por qué está eso Pero bueno Ojalá se rindan Ganó nivel 2 Mira, no sabía que me entretenía tanto tiempo No pasa nada Gastamos este... Potis y ya Realmente me da... Un poquito igual Lo que quiero es No morir especialmente Porque es un macho que no juega mucho Ahí llego a nivel 3 Este vato La madre No me voy a morir Hay que aguantar aquí atrás nada más Que entre en acción La... Este... La pasiva Él va a gastar seguramente TP Viene Wave sin... Mira, no está en el bush Ah, qué chinga No, pues ya me morí Jejeje No puede esquivar esa cosa Ostras, quedarnos esta Wave No tiene mana Según yo No tiene mana Es un minionzote Vamos aquí a crear la experiencia Gasto eso Aguantamos poco a poco No pasa nada El punto es no quedarnos tan atrás en experiencia No morir especialmente No es como un campeón Con el que yo Contra el que yo juegue mucho Eso es muy bueno Aquí el chiste es que realmente ya no tiene mana Y está súper empujado el vato No tiene mana el wey Así que debería poder Matarlo Aquí nos quedamos De lejitos Recuperando vida Por eso es un gran campeón Por eso es un gran campeón Nada más que hay que Obviamente Pensando que creo que nunca juega Contra un train O en medio Tal vez cuando juega en medio Sí Aquí el chiste les digo Es que no El vato no tiene mana Es el primero de muchos enemigos Entonces Este Seguramente aquí va a estar El este Ah miren que maravilla Lo bueno es que nuestra botlane está andando Yo creo que este va a tirar TP Este se fue Seguramente se fue No tengo destello Eso es cierto Pero bueno Este 4 no está Ah no Si está Gané el 6 Pero realmente da igual Vamos a comprarnos Este Deberirme por esta cosa Pero realmente necesito La resistencia mágica Vamos por botas Y esto Dos de estos Y uno de pastor Con todo Por favor Si voy un poquito Más tranquilo Más defensivo Les digo Mi chamba es Realmente no morir Debo evitar morir De hecho Él me pudo haber matado Ahorita Porque realmente No No tenía mucho Para Para donde hacerse En el sentido De que Nadie va a venir A ayudarme O sea Por el field stick Se va a esperar A nivel 6 Para hacer algo Aunque no creas Van 1-4 En el que no he hecho nada Soy yo Pero bueno Realmente aquí No perdí tanto Nada No perdí tanto Ajá Caminamos Hacia los lados No sé si esa cosa Atrapa a los minions Atraviesa a los minions Creo que atrapa a los minions También No, no atrapa a los minions Pero creo que No es tan bueno tirándolo Es más Yo soy malo esquivando Es un poco diferente Trae más daño que yo Esperamos que la pasiva Sabe efectiva Ajá Muy buen Ganca medio Por cierto Mi querido Este De nuestro querido Fidel Ok Bien Muy bien Nos hacemos Para atrás Para atrás Respetamos Respetamos El daño De este cuate Que no sé Tal vez necesite Un trade Para comprobar De que No debería tenerle Tanto miedo Él ya suba 2-2 El 7 Ese cuate No dio nada Haganme en los comentarios Si creen que le ganaba El early Les digo No soy muy Experto en esto No pasa nada No pasa nada Creo que le estoy jugando Demasiado pasivo Eso es un factor Eso es un factor A tomar en cuenta Claro está Nos aseguramos El grandote A ver si me siento Con un poquito de daño Pero siento que no le gano Es un pick Es un pick raro Después Este sí Ok Lo pensamos No está tan mal O sea En el sentido De que No me ha matado Estamos igual De farm Les digo El problema Es que no sé Si esto debería Funcionar así Tiene fidel stick Tiene 6 Está super empujado Mi cuate Euro No le gano Efectivamente Pero tampoco Mata Tal vez ya Con el ítem Completo Ya pueda Este Aguantar Un poquito más Los trades Hacer un poquito más De daño Bien Nice Perfecto Y ahorita Imagino que se va a espantar Tal vez pueda ser Un momento para rackear Acá si tengo mi Primera parte De mi ítem Aunque Honestamente Creo que voy bien A ver Vamos a ver ¿Qué nos vamos a comprar? Nos vamos a comprar Este habitamento Aquí Realmente la partida Está ganada O sea Este gameplay Va de gratis Porque Este Ya No tengo Vamos a vender Se me hace mal De vender esto Pero quiero terminar Mis botas Y nos vamos Corriendo Con esto Creo que tengo Demasiado chance Demasiado Demasiado chance Para Este Va a rotarlo Este cuate Está allí Ok No Es muy mal idea Eso Es muy mal idea Eso Sí Muy mal idea Eso No Deberían pelear Eso Porque la que tiene Las kills Es la No creas Doble Será triple Será triple Vamos a sacar Placas A lo Desgraciado El Swain Está ahí Se llevó Tres kills El Swain No me gusta Eso Va a tirar Insta PP Saqué dos Placas Nada más Pero le sacó Tres kills Que son probablemente Mil de oro Muy bien Realmente no he usado La runa Para nada La calista Sigue yendo Este No voy a alcanzar A llevar esa Tiene Item terminado Pero Realmente Da igual El problema Es que tiene doble Buffo Y eso sí Es muy importante Porque Giro Como demonio Siempre Tiene mucho Efecto Esta Esta runa Justamente Cuando ya no hay Este Cuando ya no hay Esperanza Este Se fue No voy a poder Congelar Ay Ay no me No me hagas esto No creo que haya sido Mi mejor decisión Pero bueno Te gasto En tus habilidades No lo mato No lo mato Está chistoso Porque efectivamente No lo mato No lo mato Y realmente No está haciendo efectiva Mi runa Porque no lo No le hice nada En el early Vamos a aguantar Tiene mucha vida Eso sí Es que va También va 3-0 Pero bueno La calista Sigue yendo muy bien Aunque creo que Si la matan No es nada bueno Aunque sigue valiendo Bastante oro Es una web de canon Para irme Si la voy a empujar No Debo montarme Quiero el ítem Completo La verdad es que No tiene sentido Tenerlo a pedazos Igual No alcanzaba a irme Y me iba a llevar Si iba a llevar Plaquitas Este cuate Se llevó su plaquita Muy bien Medio está libre Ya estoy llevando Su placas gratis Lo doble del early Demasiado bien Pero tiene esa ventaja Realmente Creo que Si le debo ganar Más adelante Tengo Pero si no he atardeado Nada Me pasé de pasivo Ay Dios mío No lo mato O sea Tal vez si Soy un Garen Necesito que lo falle Todo Ay Ay que imbécil Ay que malo fue eso Eso debí flashear Hacia afuera Entró bien el Ignite Pero bueno No pasa nada Va 4-0 Nada más La circunstancia Sin terminar Que yo tenía Estarían 1000 de oro Va a ser 5 Hasta allá Espero que ahí Se compense un poquito La situación Pero si yo creo que Ya ahorita Estos trades Van a ser muy difíciles De ganar Aparte de mi ulti Porque mi ulti Es obviamente Una ulti Una ulti Que va a sobrevida Máxima Si me tengo que haber Esperado A este item Terminado A diablos No me gusta Que se esté muriendo Tanto esa Esa calista El swing Llegó ahí Y ahí El swing Está ahí Me imagino Que va a Backear Y se va a ir Está un poquito Desastrosa Esa situación Si hay que jugar Alrededor de la De la calista Y evitar Que este El problema Es que se ha llevado Demasiadas kills Desde el cote Demasiadas kills Y no puedo terminar Mi tempo Mi mítico Si no hay nadie Este cote Va a venir Para acá Están jugando Demasiado Ah perfecto Muy bien No tengo ulti Hay que tener En cuenta Eso Tengo resistencia Mágica Así que No le gano Los No le gano Esos traits Ah Ese swing Se sigue Fidiando Damn it El El mejor TP de la historia Si lo derrota Si Perfecto Eso es bueno ¿Cómo vamos De dragones? Necesito Backear Necesito Mi tempo Terminado A menos Que lo estén Haciendo Me voy Para allá Pero no 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 Ay Ve Ajá Vamos a armarnos Esta cosa Si no No tiene Por qué Meter esa calista Ahí Es que El 1v1 Sigo dudando Si le gano Pero no Me saca un item Completo No sé Si en vez De hacerme Esta cosa De ver Un placa Del hombre Muerto Y empezar A golpearme Suena Lo más sensato Porque No creo que me dejen Hacer split push Aparte que No creo que me deje El Shoei No creo ganarle Ya Aunque Quien sabe Ese item Me da también Mucha resistencia Y Y la verdad Es que si Este Tiene Dos items Terminados No le gano Tiene dos items Terminados No le gano Jeje Muy bien Swain Está aquí Ya había un vato Por acá Este vato Estaba por acá No Bueno Si le vale la pena Matarlo totalmente Pero Uy Uy Muy bien Ah Que imbécil Eh Fue guardo No valgo tanto oro Ay no Si claro Bueno No sale mal Si voy a armarme esta cosa Si Si ando ganando Ese kill me dio vida No debí morir Esa es la verdad Estuvo bien echando Para atrás No iba a matar A un Hecarim Esa Y no sé Qué está haciendo Pero supongo Que es muy lista Y Qué lástima Es que 30 de vida 15 de vida Ay se murió Magia League of Legends Me sigue espantando Me sigue espantando Ese Shrine Con dos ítems Terminados Honestamente Pero bueno Esta madre Tal vez Es que no necesito Irás graves Porque tengo el Ignite Igual Le hizo demasiado daño El Fidel Sticks Y esta cosa Me da demasiadas resistencias Yo creo que sí Que sí Le sigo ganando Tengo demasiada vida La parte Vamos a mantener El Push de medio El Yasuo El Yasuo Tiene dos ítems Tiene heraldo Este vato Ajá Ay no te dieras la vuelta Necesito ir hacia acá Este vato ya tiró Probablemente Pero insistes Que no le van a dar Ni a trancasos Uy wait No me va a meter ahí Indudablemente No me va a meter ahí No te cubro aquí Si quieres Fidel Sticks Pero no me va a meter En esa En esa Tribution Tengo quien me respalde aquí Así que Uy Aquí hay gente Pues si peleamos Si ganamos Si tenemos una buena pelea Hacemos mucho daño Ajá Si peleamos aquí No No pasa nada Campeón Uy wey Ah que cosas Que bonita sueltis Por demasia Vámonos Aquí espanta Yo necesito irme Ah que bonita sueltis Voy a empujar medio Necesito ese orito Vamos a ayudar El Fidel Sticks A hacer el dragón Voy para allá Ajá Ya estoy armándome esto Así que efectivamente No me voy a agrupear Pero Estuvo bien No sé como me moría Honestamente Pero Este Funcionó Tiene demasiado daño Ese Nice Que bien Está muy bien Que pierdan su tiempo ahí Voy aquí nada más No porque el Fidel Sticks No pueda hacerlo Sino porque Este Por si llega alguien En molestarlo Ya se fue Ya se fue Uy Déjalo 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 Es un Hecarim No lo vamos a alcanzar No lo vamos a alcanzar Hay mucha gente aquí Ay wey Justamente por eso No había que pelear ahí Ay ¿Saben qué? A la demonio con ustedes Dejen de pelear ahí Pelearon a lo wey ahí Lo bueno es que la Kalista Está demasiado fit Como para Hay dos tres ahí Hay tres ahí Uno muerto Aquí jugando League of Legends Ellos cagan lo que se les dé su gana Vamos a robarles las cosas de la jungla Ya tenemos Mi segundo item Terminado Aunque no parezca Esto es impacto En el juego O sea No sin destruirme Está demasiado Es demasiado Daño Es demasiado Sin sentido Esa Steamfight Aquí entra Una decisión Importante Yo creo que Si voy a tener que armarme Tantito tanque Vamos ahorita por la vida Vamos a ver Vamos a analizar El Swing va a 10-3 Va a 3-10 Hay más daño mágico Que nada Esta cosa Placa del Hombre Muerto Podría ser Daño físico Un campeón Aplica acumulación De 5% De reducción De armadura Armadura No tienen como tal Y no Se van a armar armadura Lo más cercano Armadura Que tienen es Este El Unos ítems terminados Si no vale la pena Tranquilo 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 Lo estoy calando Lo estoy calando Lo estoy calando Mi tendencia Se me acercan Es peor Para mi No puedo Grupearme Oh mirá Se me caigan Mis trapos Por todos lados Si 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 Hay que irnos Hay que irnos Yo no estoy para Para grupearme Mis amigos Lo peor que me pueden hacer Uy Jalo 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 Se acabó Su Se acabó Su Este Si lo hacen Lo hacen Lo hacen Lo hacen Se acabó Su No van a ser más rápido Conmigo Sin mi Se lo hacen Esta decisión Sería polémica Pero bueno Es que no estamos En competitivo Nos vamos Para acá No tiene sentido Meternos más profundo Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto acá Tenemos tres segundos Ya no tenemos nada Vámonos Estamos prepotentes Vamos a armarnos Este Cuchillo oscura Tiene cuchillo Tiene cuchillo oscura Está bien Es que no tienen Armadura Realmente no tiene sentido Esta cosa O sea Lo único que va a hacer Es matarlos Un poquito más rápido Pero bueno Deben evitar Pelear a lo loco Y pelear con cabeza Yo puedo tirar Esto de acá Realmente Necesitan ir todos Para poder matar A la Kalista La Kalista Está demasiado Filt No 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 Empujen esto Empujen esto Empujen esto Yo puedo solo acá Empujen medio Empujen medio Esto que empujen medio No tiene ningún sentido esto Yo voy a tomar esto Exactamente Empujen eso Empujen eso Esto es lo que no hacen Las teamfights No sé qué hacen Estos bats acá Podemos empujar Ese inhibidor Vamos a Bueno No podemos Aderlo Pero Si estos bats Siguen ahí Yo tiro todo acá No sé No sé quién No sé quién Mataron Ajá Yo me voy Estoy preparado Vamos No, no, no No, yo me lo meto ahí No, yo me lo meto ahí No, yo me lo meto ahí Otro A la cuenta Ajá está muy, muy, muy bien. Yo lo mato, yo lo mato, déjame. 1v1, ahora sí le gano. Después de matar a 18 campeones, está muy divertido el ulti de Garen. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Aquí Miten pierde bastante potencia. Medio está abierto, top está abierto. No creo que me gane, bueno, no tengo ulti. Sí, eso es cierto. Eso sí es un factor bastante importante a tener en cuenta. Empujan esto, tomen esto, tomen esto. Yo aquí me encargo. Pero bueno, estoy en una partida muy tranquila. Bastante tranquila. La con Garen creo que se dan cuenta que tengo cierto dominio, aunque realmente lo que me está creando es esa calista. que es para, como que, 28-0. En esencia, sí. Todo lo entienden. Uy, güey, yo me huyo de aquí. Uy, güey. Corre, Garen, corre. Eh, qué bueno soy. Mírenme girar. Qué bueno soy. ¡Ay! Ah, por ahí. Qué tragedia sería. Sería una historia muy trágica. Ops, lo hicimos... Creo que ganamos por poquito. Muy bien. Nice. Me eché los 50 de oro. Pues bueno. Gracias por ver el stream. Así que, gracias por el video. Espero que se me hagan pasado bien. La partida estuvo entretenida. Así que... Nos vamos con una victoria. Gracias por ver. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.